Hola, muy buenos días a todos y todas. Le quiero dar la más cordial bienvenida a este congreso de pensamiento Hablemos de la Familia. El congreso es un congreso que fue organizado por Idea País en colaboración con la Universidad Finisterra y la Fundación Hans Seidel. Bueno, el objetivo de estar aquí es reflexionar en torno al rol que tiene la familia en el Estado y la sociedad y para eso hemos generado dos distintas instancias. La primera, donde vamos a escuchar a seis expositores separados en tres paneles distintos. El primero va a tratar sobre familia, Estado y sociedad contemporánea. El segundo, sobre corresponsabilidad y cuidados. Y el tercero, sobre economía familiar. Aquí cada panelista hablará diez minutos, luego el moderador hará algunas preguntas y finalmente se abrirá el espacio para que los invitados hagan preguntas. La segunda y última instancia son mesas de trabajo, donde vamos a reflexionar en torno a lo discutido en los paneles y vamos a poner en común los distintos consensos que hayan al respecto. Para partir, vamos a escuchar a Gonzalo Letelier, que dará unas palabras para dar inicio al congreso. Gonzalo Letelier es licenciado en Humanidades, Convención en Filosofía de la Universidad Adolfo Ibañez y doctor en Derecho por la Universidad de Padua, Italia. Actualmente es director de Filosofía y Formación General en la Universidad de Finisterra y además asumió recientemente el Decanato de Humanidades y Comunicaciones en la misma Casa de Estudios. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias también a Idea País y a la Fundación Hans Seidel por participar en la organización de este evento que es particularmente urgente y quizás la razón de su importancia está precisamente allí. Es urgente a pesar de que nadie lo considera urgente. Es urgente hablar de familia en este momento. Si uno lo piensa, la idea de que la familia es una institución que está pasando por una cierta crisis, es una especie de lugar común, incluso quizás podríamos asumirlo como una especie de acuerdo de inicio para el trabajo de esta jornada, al margen de las distintas posiciones, distintas concepciones vigentes en nuestra sociedad respecto de la familia, parece bastante incontrovertible que la familia como esa institución natural, fundada o garantía de relaciones de gratuidad, el lugar de la acogida del débil, está pasando por una crisis en su estructura y en su vida concreta por una importante indefensión, quizás en buena parte motivada por esta omisión de parte de la reflexión respecto de la vida en común, respecto de la vida social y de las políticas públicas. Yo quisiera abrir estos trabajos simplemente reflexionando sobre dos ideas muy sencillas. La primera tiene que ver precisamente con esto. ¿Por qué es tan importante, por qué es tan urgente y por qué es tan grave la omisión respecto de la familia en el ámbito de la discusión pública? En primer lugar, bueno, precisamente por esto, porque la familia es el lugar, el lugar que por su estructura natural, el único lugar que por su estructura natural puede garantizar relaciones estrictamente gratuitas, relaciones en las cuales lo normal es precisamente que cada uno desde su debilidad sea acogido. Esa sociedad, la única sociedad en la cual no hay que cumplir con ciertos requisitos y garantizar ciertos méritos para formar parte de ella, sino que al contrario, el título en virtud del cual pertenecemos a una familia es precisamente nuestra debilidad. En último término, la sociedad familiar no resiste una ficción semejante a la idea de un pacto fundacional. La sociedad familiar está fundada inmediatamente en lo que podríamos denominar el modo humano de la generación. El animal transita a la vida adulta de modo espontáneo, natural, inevitable, simplemente porque crece. El hombre, en cambio, no transita a la vida adulta sino por un complejísimo y muy largo proceso de transmisión de cultura que se da en primer lugar en la familia y que está fundado precisamente en esa debilidad con natural al hijo. Este dato, de hecho, suele ser asumido como un punto de partida en la relativamente escasa discusión pública sobre el tema, pero es bastante significativo el modo en que se lo asume porque si ustedes lo piensan, en general, se asume desde una perspectiva bastante utilitaria. Es decir, hay que proteger a la familia porque la familia, de alguna manera, le ahorra al aparato público, al Estado, el hacerse cargo de una serie de problemas sociales que son particularmente complejos. Es decir, la familia tiene esa capacidad de un trabajo capilar, de atención a las necesidades individuales respecto a las cuales el Estado no es capaz. Pero claro, el mismo hecho de que nosotros entendamos la familia como una instancia de suplencia de una tarea que parece que en principio pertenece al Estado, manifiesta hasta qué punto hemos distorsionado nuestra concepción de las relaciones sociales. Yo quiero cerrar esta brevísima presentación, sin embargo, con un segundo punto que me parece más relevante. La familia, de alguna manera, es la piedra de tope de uno de los supuestos fundamentales de nuestra reflexión pública respecto de la estructura de la sociedad y de las relaciones sociales, precisamente porque la familia no resiste la ficción fundacional de la filosofía política de la modernidad del individuo sujeto de derechos individuales que entra voluntariamente en un pacto con otros. En último término, la realidad empírica de la familia nos muestra que la contraparte y por lo tanto el receptor real de cualquier acción de gobierno político no es este individuo sujeto de derechos que muchas veces intentando subrayar su dignidad nosotros decimos, bueno, no es solamente un individuo, es una persona humana sujeto de una dignidad esencial, bueno, tampoco es suficiente. En último término, el sujeto, la contraparte de las políticas públicas es siempre una familia. Uno podría decirlo simplemente en términos sintéticos del siguiente modo. Ninguno de los problemas sociales es realmente relevante o al menos puede ser considerado en su relevancia real si es que es considerado desde la perspectiva del individuo abstracto y de los derechos individuales. Los problemas sociales son realmente relevantes solamente en el momento en que se consideran desde la perspectiva de la unidad social real en la cual están insertos, insertan las personas. Y esa realidad fundamental es la familia. Todos nosotros participamos en la vida política fundamentalmente en cuanto a miembros de una familia y nuestras decisiones en nuestra vida particular que repercuten en nuestra vida pública siempre las tomamos en cuanto miembros de una familia. En una expresión sintética, y con esto cierro, uno podría decir finalmente que, digámoslo así, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Educación, si nos ponemos rigurosos, son realmente en la práctica el Ministerio de Vivienda y Familia, el Ministerio de Transporte y Familia, el Ministerio de Educación y Familia. Y solamente en el momento en que nosotros, en el orden de la discusión pública, logremos introducir esa perspectiva, vamos a poder hacernos cargo en su totalidad y en su complejidad de los problemas sociales que aquejan a nuestra sociedad. Yo cierro mi presentación simplemente subrayando estas ideas como un estímulo para iniciar la discusión. Bueno, agradezco nuevamente su presencia y cedo la palabra a Cristian, que les dará entonces la bienvenida. Bueno, ahora le damos la bienvenida a Cristian. Cristian Stuart es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Administración Pública y magíster en Filosofía de la London School of Economics y actualmente es el director ejecutivo de Idea País. Muy buenos días. Estamos muy contentos y entusiasmados con la realización de este, el que esperamos que sea el primer congreso de pensamiento en el que se congregan distintos intelectuales, académicos, centros de estudios, institutos y personalidades varias. Es un encuentro privado que intentan hacer propia la difícil tarea de articular ideas y academia, por un lado, con incidencia política, por otro, en aras del bien común. Hoy día nos convocan distintas motivaciones que en conjunto fueron dibujando este espacio de conversación sobre el asunto que abordaremos desde distintas dimensiones, como lo es pensar y reflexionar sobre la familia como sujeto político. La primera de estas motivaciones tiene que ver con lo que nosotros pensamos que es una triste realidad. La discusión política en Chile carece de una reflexión suficientemente robusta como para que los temas que de verdad importan copen los espacios de debate. Si tuviéramos más capacidad reflexiva, y acá me cuelgo una idea que introdujo hace no tantas semanas Pablo Ortúzar, el foco de nuestras discusiones públicas sería otro. En lugar de discutir permanentemente sobre cambios de gabinete, o si el presidente de la república estuvo en una marcha y cómo marchó, si nuestra discusión pública tuviera capacidad reflexiva, estaríamos hablando sobre el potencial abrumador que tenemos en energía renovable, hidrógeno verde, tierra rara y litio, sobre las necesidades que tenemos en materia de formación de capital humano y desificado, y las enormes oportunidades y también los desafíos que nos presenta la inteligencia artificial, entre otras cosas. Y obviamente también estaríamos conversando, hablando de algo que como idea país sostenemos, quizás como tesis central que inspira a este congreso, que es la convicción de que el agobio de Chile es el agobio de las familias, es el agobio de sus familias. Pensamos, vemos, que es en las familias el lugar donde los diversos malestares que hemos ido identificando, analizando, diagnosticando en los últimos años, se viven de manera real y palpable. Por eso este congreso de pensamiento quiere propiciar una pregunta general, desde la que pensamos deberíamos abordar los asuntos relativos al malestar social, que debiera ser la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos hacer verdaderamente posible la vida familiar? Esta es una manera adecuada, nos parece, de plantear un reformismo que es realista y que apunta a las verdaderas causas de los dolores sociales. Precisamente por los profundos efectos sociales y políticos que reviste el asunto de la familia, es que una de las principales premisas desde las que invitamos a tener esta conversación es a que seamos conscientes de que el tema de la familia no es solamente ni principalmente un problema moral, sino que es un asunto profundamente social y político. La etiqueta de los problemas valóricos es equívoca, porque disfraza problemas que son políticos vistiéndolos de la ropa de la moral individual, como si en ellos solamente se encontrara la persona ante su conciencia y la sociedad tuviera muy poco o nada que ver. Un dato importante es que Chile es el país de la OCDE donde nacen más hijos fuera del matrimonio y con mucha distancia. Otro dato es el drama que significa la tendencia a la baja de la tasa de natalidad año a año. El INE calculó que la tasa global de fecundidad, que es el número de hijos e hijas que tiene una mujer en promedio hasta finalizar su edad fértil, que va desde los 15 hasta los 49 años, en el año 2020 alcanzó un promedio de 1,3 hijos por mujer, que es también la más baja desde que se tiene registros. Si no hablamos de estos temas, es que es probablemente porque no nos importa tanto, si no, evidentemente lo estaríamos tocando en el debate público. Pero realmente nos da lo mismo, nos da lo mismo que 1,3 hijos por mujer esté muy por debajo de la tasa de reemplazo, que es de 2,1%, que es básicamente lo que nos permite empatarla al futuro. Sin una tasa de natalidad robusta, estamos prácticamente condenados a la muerte, de manera inevitable, nos guste o no. Y esto que se entra en Europa, acá reina un silencio que es totalmente insólito. Y como obviamente esto no nos da lo mismo, como tampoco nos da lo mismo la violencia intrafamiliar, tampoco nos da lo mismo el ausentismo parental, las deudas de las pensiones alimenticias, ver a papás volviendo a las 9 o a las 10 de la noche a sus casas, o los evidentes problemas que tiene el Estado al momento de hacerse cargo de los niños y jóvenes tratando de reemplazar a la familia, debiéramos pensar entonces políticas públicas diseñadas desde esta perspectiva. En Chile la estructura social no favorece la vida familiar y ese problema estructural debe pensarse por eso mismo de una manera integral. Termino agradeciendo a los miembros del equipo de ABAIS por la organización de este congreso de pensamiento, especialmente a la subdirectora de estudios, Daniela Guzmán, que se echó el equipo al hombro para materializar este encuentro, que como dijimos esperamos que sea el primero de muchos, tanto de este tema como de otros que nos vaya presentando la realidad. Agradezco por supuesto también a la Universidad Finisterra, gran coorganizador y dueños de casa de este paso de reflexión, a su rector Cristian Nasser, a su secretario general Álvaro Ferrer, al flamante decano de Humanidades y Comunicaciones y ex profesor mío de Filosofía del Derecho, Gonzalo Letelier, y especialmente a la secretaria académica de la Dirección de Filosofía y Formación General, Rosario Izquierdo. También a la funcionación Hans Seidel, por su permanente apoyo y obviamente a ustedes por sumarse a la invitación a reflexionar sobre estos asuntos. Esperamos que nos puedan acompañar hasta el final de nuestra jornada, en la que no solamente habrá uno, sino dos Coffee Break y además su trabajo, el trabajo de esta jornada, va a culminar con unas mesas de trabajo donde la participación de cada uno de nosotros es crucial para su buen desenvolvimiento y éxito. Dentro de las siguientes semanas vamos a publicar un cuadernillo con las ponencias de los distintos panelistas y resultados de las mesas de trabajo, cuyo propósito es ser difundido, que no quede bajo telaraña y polvo en los distintos estantes de nuestras instituciones, sino la idea es que las autoridades relevantes en estas materias puedan no solamente leerlo, sino empaparse de esta perspectiva para que gane espacio e incidencia. Solo así pensamos, los problemas sociales que nos aquejan serán adecuadamente abordados. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, ahora vamos a dar inicio a nuestro primer panel del Congreso. Este es sobre familia, estado y sociedad contemporánea. Invito a pasar al moderador, que es Gonzalo Letelier, a Manfred Svensson y a Francisca Rangifo, que son los panelistas. Gracias. Bien, damos inicio entonces al primer panel. Nuestros ilustres invitados son por una parte Francisca Rangifo. Ella es doctora en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibañez y se desempeña como subdirectora del doctorado en Procesos e Instituciones Políticas de esta misma Casa de Estudios. Y tenemos también a Manfred Svensson, que es el licenciado en Humanidades, convención en filosofía de la Universidad Adolfo Ibañez y doctor en filosofía por la Universidad de Múnich, Alemania. Actualmente es investigador senior del Instituto de Estudios de la Sociedad y director del Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes. Bien, entonces, como bien explicó Daniela, la idea es que ustedes se expongan durante 10 minutos, comenzamos por Francisca y después discutamos y conversemos. Muchas gracias, muchas gracias Gonzalo por la presentación, muchas gracias Manfred por compartir este panel conmigo, muchas gracias a la Universidad Finisterre, a Idea País y a la Handside Stiftung por esta significativa invitación a reflexionar sobre la relación entre la familia, el Estado y la sociedad contemporánea. Y me van a tener que perdonar que como historiadora, lo que se entiende por contemporáneo es un periodo de tiempo bastante amplio. Sin duda, como bien ya se dijo en las palabras de bienvenida, la familia ha sido un foco central de atención pública, un objeto tan decisivo como divisivo al mismo tiempo del debate y de la política. Ha sido elogiada como la base del orden social y también ha sido sindicada como la principal culpable de su desintegración. La familia ha estado presente en el corazón de la política pública desde los orígenes de nuestro Estado Nacional. Ella ha sido un elemento central de distintos proyectos sociales y los de los esfuerzos de esos proyectos por transformar la sociedad. Desde entonces, el debate ideológico se ha sobrepuesto a la sustentación empírica del mismo, confrontando un determinado modelo de familia, por ejemplo, la familia heterosexual, nuclear, con la realidad social de los hogares. Y en este debate han prevalecido ciertos supuestos, ya sea explícitos o implícitos, de crisis de la familia. Y a ellas se le achacan y se le han achacado un conjunto y variedad de problemas sociales. En el siglo XIX, por ejemplo, fueron la relajada constitución de la mayoría de los hogares populares, que no estaban basados en el matrimonio, la consecuente elevada tasa de ilegitimidad, que superó un tercio de los nacidos en 1917, ubicando a Chile, además, como en el primer lugar dentro de la región de Latinoamérica, el abandono consiguiente de los niños. En el siglo XX, otro ejemplo, se le achacó el analfabetismo, la ignorancia, las carencias en la sociabilización de las personas. En fin, puedo enumerar muchísimos más. lo que quisiera yo subrayar es que la familia es un actor político y no un mero receptor de las políticas públicas, ni tampoco una víctima de la desigualdad económica que se representa en índices demográficos o en indicadores de bienestar. O sea, no es tan solo eso. Importa recuperarla porque, de lo contrario, arriesgamos reducirla a un ente incapacitado, reproduciendo ese discurso liberal decimonónico que la consideró en el siglo XIX como un obstáculo para el progreso civilizador y el discurso posterior desarrollista que en el siglo XX miró a las familias desde lo que les hacía falta. Les falta educación, les falta salud, les falta vivienda, les falta alimentación, les falta ropa y etc. Si nos limitamos a reproducir esos discursos y debates, nos quedamos en un punto ciego y somos incapaces de comprender a la familia en su realidad, en su real complejidad. Y el entrelazamiento de estos planos, por un lado, el ideológico, doctrinario y por otro, el epistemológico, empírico, nos confunde y nos ha confundido por largo tiempo. aunque son inseparables, porque la elaboración de una comprensión respecto de la familia incorpora esos mismos elementos y criterios con los cuales como sociedad hemos significado aquello que entendemos por familia. Con todo, dichos planos, aunque sean inseparables, eso no implica que analíticamente no podamos distinguirlo y así construir una aproximación que permita responder a esa pregunta central que a mi juicio radica en cómo se vinculan la familia, la sociedad y el Estado, cómo se transforman y tensionan mutuamente, cuáles han sido los tiempos de esa relación y creo que esa es la invitación que aquí se nos hace hoy día. Entonces, para responder voy a asumir una perspectiva histórica y propongo considerar a la familia como un actor político clave cuyo significado cambia, así como también el rol que le atribuimos a ella en la sociedad. En primer lugar, la familia es un actor clave y me refiero a que es un actor político, en parte ignorado, al menos por la historiografía política, porque la familia es un grupo y ese grupo no calza con una comunidad concebida como individuos iguales que actúan a través de organizaciones civiles que intervienen en el espacio público, que participan de la arena política. La familia, en cambio, estaría situada en la frontera entre lo público, político, y el otro espacio ese privado doméstico que consideramos que es exclusivo de la familia. Y este significado privado de la familia y la posición que le suponemos como contracara del Estado tiene un origen en la ideología clásica liberal y persiste, al menos, por ejemplo, en nuestra cultura jurídica, diría yo, hasta hoy en día. La familia estuvo ausente de la constitución política de 1833 porque para la naciente República de Chile esta fue entendida como de naturaleza privada y la salvaguarda del individuo. Ella era un espacio entonces de frontera respecto del Estado el cual no debía entrometerse, sino que además debía garantizar que ese espacio perdurara como tal privado y exclusivo ajeno a la intervención de terceros. Por eso es que uno de los principios fundamentales es la inviolabilidad del hogar con el fin de proteger el pleno desenvolvimiento de las libertades individuales de las personas dentro de la familia. Esta concepción liberal de la familia como un cuerpo prepolítico anterior al Estado contuvo también un significado de primer eslabón de la sociedad civil y soporte del orden social. Para el Estado liberal republicano entonces el modelo de familia fue la familia legítima y pedagógica es decir aquella basada en el matrimonio heterosexual e indisoluble y encargada de formar a los futuros ciudadanos las virtudes cívicas del bien común. Este modelo lo llamaron nuestros chilenos en el siglo XIX lo llamaron la pequeña república y fue centrada al proyecto político porque ella esta familia haría de palanca civilizadora crearía vínculos jerárquicamente ordenados que permitirían transformar a una población que consideraban atrasada analfabeta eminentemente rural en una sociedad civil. La constitución de 1925 introdujo a la familia indirectamente engarzada al establecimiento de ciertos derechos sociales con el fin de asegurar un mínimo de bienestar para el trabajador y sus familias. Tampoco definió cuál era esa familia sino que lo hizo por asociación al obrero industrial y al trabajador en general pero sí implicó una primera responsabilidad del Estado que se tradujo en políticas públicas de diversa índole. Las políticas sociales y el desarrollo de un sistema de seguridad social a lo largo del siglo XX entendieron a dicha familia en términos ambiguos como el hogar obrero originado en el matrimonio o bien en una relación consensual como un vínculo biológico entre madre e hijo como relaciones de filiación legítima y natural y excepcionalmente también consideró a las relaciones ilegítimas y así entendieron a las familias hogares o grupos domésticos a partir de una noción de familia constituida en el matrimonio y utilizando criterios de parentesco de convivencia o también criterios económicos presentes en el derecho civil de familia a pesar de las limitaciones legales que la noción de familia conllevó y de las diferenciaciones que hicieron los beneficios sociales a los que accedió la población trabajadora esta mención constitucional recogió a la familia como una realidad social en la que el Estado debía intervenir el proceso de constitucionalización de la familia es relativamente reciente la constitución de 1980 comprometió al Estado para protegerla y propender a su fortalecimiento sin aludir tampoco a un determinado modelo de familia la definió como la base social del Estado considerándola por tanto un elemento esencial de una estructura social y importa entender el rango constitucional de la familia importa conocer cuál es la ley que norma este modelo de familia porque esta normativa expresa el rol que se le asigna a la familia en una sociedad determinada la función republicana ciudadana del siglo XIX por ejemplo que les acabo de describir la función democratizadora de la familia del siglo XX porque como la ley regula las relaciones familiares responde a una concepción específica y a un modo concreto de entender qué es familia quiénes la conforman cuáles son el lugar de los miembros en ella en síntesis el modelo normativo de familia legítima corresponde a aquella que posee existencia civil en cuanto crea derechos y obligaciones entre sus miembros y en este reconocimiento así como también en la política pública ciertas formas de familia han sido excluidas o ignoradas estas consecuencias civiles de la familia en la sociedad importan al vínculo a ese vínculo que suponemos que es una familia porque la comprensión que tenemos de este impregna nuestra experiencia que tenemos de ese vínculo la forma entonces es también constitutiva de lo que es familia de lo que es una relación de familia y así podemos comprender entonces cómo la familia también ha sido un campo históricamente un campo de tensiones incubada por esa distinción opuesta que ha operado entre lo público y lo privado que se está dibujando hace ya varias décadas entre la autoridad del padre sobre los hijos la subordinación de la mujer al marido respecto de la igualdad entre individuos libres que constituyen la comunidad política esas tensiones han repercutido han repercutido profundamente en cómo se concilian por ejemplo los derechos de la persona respecto de ciertos bienes considerados como un valor superior por ejemplo la mirada civilizadora de las élites hacia la familia y la mujer que en ella se plasmó que se plasmó en ella en el código civil vigente desde 1857 reguló jerárquicamente estos vínculos familiares de obediencia y de dependencia a cambio de protección y de dirección por parte del jefe de familia otro ejemplo también es la unidad de la familia respecto del derecho al divorcio y así podemos enumerar otras varias tensiones que se ha vuelto evidente ¿no es cierto? entonces la envergadura que posee la familia en el debate histórico y actual en segundo lugar la comprensión que tenemos de la familia ha cambiado y también el rol que le atribuimos en nuestra sociedad el estado y la sociedad necesitan de las familias las personas viven como decían ustedes Gonzalo viven en familia esta es una red primaria que realiza funciones básicas de protección y satisfacción de la necesidad humana las personas nos encontramos en una pluralidad de situaciones de vulnerabilidad que son de diversa naturaleza y el espacio que nos reúne es la familia cualquiera sea esta entre las responsabilidades individuales y las sociales y las estatales entonces está la familia por ello es que importa preguntarnos cómo las familias han sido incorporadas al estado cómo han sido incorporadas a la política pública asimismo toda política pública supone un modelo de familia que introduce explícita o implícitamente regulaciones en los modos de constituirla y afecta el estatus familiar que toda persona posee así se redefinen formas de interdependencia por ejemplo entre los sexos y las formas de interdependencia entre generaciones cuestiones claves de roles de género solidaridad intergeneracional las etapas del ciclo vital se ven afectadas las distinciones entre trabajadores activos e inactivos se conjugan en esas interacciones entre familia sociedad y Estado el modelo de familia ha estado tensionado por la sociedad y se transforma mutuamente por ello es importante incorporar la dimensión sociológica y empírica de la familia históricamente el Estado y las políticas sociales han mirado como les decía a las familias por lo que les hacía falta volvamos al modelo de familia como la pequeña república esta familia legítima y pedagógica fue también el criterio para identificar la distancia entre el modelo y las familias y la realidad social de la familia y el punto de vista para observar la realidad de los hogares populares y sindicarlos en el siglo XIX como el principal obstáculo para la penetración de la civilización y sus virtudes estos hogares eran ignorantes apáticos un férreo obstáculo para el progreso no podía haber familia allí donde no había un vínculo y ese vínculo no podía emerger de la pobreza una primera tensión fue expresada en el modelo de madre la mujer quedó naturalmente excluida de la política porque a ella le tocaba gobernar ese espacio privado de la familia y ese rol que hoy día suponemos tradicional a comienzos del siglo XIX fue tan nuevo como el nuevo rol masculino en la política por ello es que la familia fue central al Estado y por ello ella debía educarse y estuvo a la base de la creación de nuestro sistema de educación pública y la escuela fue gratuita y para ambos sexos para acoger a todas las niñas pobres que era la inmensa mayoría de las niñas en el país el éxito de la educación popular iba a depender de que esa madre abriera las puertas del hogar a la civilización una segunda tensión tuvo que ver con las funciones que debía cumplir la familia en el siglo XIX esa tensión por ejemplo se manifestó en la ley de obligatoriedad escolar de 1920 que fue discutida como una surpación por parte del Estado respecto de la educación que le incumbía como un espacio de acción privativa a la familia suena familiar esa discusión esto desde la perspectiva ideológica doctrinaria a la vez que en la práctica la conclusión fue que la familia no podía educar a sus niños por un problema de pobreza materialmente no podía satisfacer las necesidades básicas de sus niños de de esta forma podemos observar como la escuela pública fue ese telescopio un primer laboratorio social para conocer a las familias la realidad social de esta y el diagnóstico que se realizó a través de la escuela fue alarmante sintetizó una realidad de pobreza urbana hacinamiento las precarias condiciones de vida y de trabajo la carencia absoluta de servicios sanitarios habitacionales se horrorizó la escuela ante el trabajo infantil y no entendió porque no podía entenderlo que los niños no iban a la escuela porque necesitaban trabajar para la sobrevivencia del grupo las estadísticas demográficas confirmaron ese diagnóstico que se hizo aún más crudo al conocer que esa pobreza se encarnaba en miles de niños desnutridos y esa condición fisiológica los iba a acompañar a lo largo de todo su desarrollo el diagnóstico demostraba la ausencia real del modelo de familia el porcentaje elevado ilegítimo la bajísima tasa de matrimonio las mujeres solas como jefes de hogar el vagabundaje masculino en busca de trabajo niños abandonados o también podríamos intentar explicarnos ese fenómeno como niños entregados a otras instituciones como otras prácticas de maternidad y de sobrevivencia a fin de cuenta etcétera hubo desconocimiento detrás de la denuncia social que no distinguió entre la pobreza de las familias y la crítica moral y luego vino un giro desde la ideología hacia la sociología porque la pobreza se constituyó en un problema público la mirada civilizadora también se tornó pragmática y la familia se volvió un imperativo social del Estado en el siglo XX la pobreza de los hogares se instala en el centro de la política pública y durante la primera mitad del siglo XX la rearticulación de nuestras instituciones estatales estuvieron en dirección a crear un sistema de bienestar de seguridad social que pudiera auxiliar a la familia importa conocer en qué consistió ese soporte de qué forma se implementó detrás de cada programa hacia la familia o a sus miembros está la pregunta por quiénes merecen la ayuda por qué causa y respecto de cuáles necesidades y en los últimos años ha surgido con fuerza una noción de política de familia que se entiende como qué es lo que hace el Estado por o para la familia que podría estar detrás de toda política pública evidentemente para cerrar quisiera destacar tres puntos el primero la necesidad de incorporar una perspectiva de amplio alcance temporal porque permite resolver esa contraposición entre familia como modelo y las familias como realidad social y también nos permite introducir una pregunta cuál es el significado de la familia y para quién respecto del orden social de un proyecto político de un modelo de desarrollo o bien para la convivencia del grupo sea cual sea el contenido específico de esa vida de familia en segundo lugar el diagnóstico desde el Estado y desde la sociedad se traduce en política frente a la realidad de las familias de ahí la importancia también entonces de preguntarnos cómo aparecen las familias en la concepción de la política pública ciertas formas de familia son las consideradas y entre comillas recompensadas mediante subsidios asignaciones otras no porque el Estado llega a las personas y las personas elaboran sus propias estrategias vitales una de esas estrategias es la familia en consecuencia indagar en cómo el Estado la conoce nos permite y nos entrega información que es clave para su comprensión la información más evidente sin duda y de mayor alcance y conforma una larga serie temporal es la provista por la estadística nacional pero no debemos desconocer que la estadística nacional es la mirada desde el Estado tercero la familia así como también el Estado son ambos modelos normativos e históricamente poseen un contenido específico que es preciso estudiar para comprenderlo en su real alcance Chile es hoy en día una sociedad mucho más compleja con una gran diversidad de hogares familia hogar unipersonal monoparental la cohabitación el matrimonio familias con y sin hijos parejas homosexuales etcétera para algunos esta diversidad puede revelar desorden social incluso la declinación de la familia pero también nos permite ver que hay nuevas formas de hogar y esas nuevas formas de hogar significan nuevas oportunidades más una ampliación de oportunidades para las personas por cierto no todos estos cambios son nuevos y la perspectiva histórica nos permite apreciar el momento y la profundidad de esos cambios por ejemplo nos permite apreciar que no necesariamente hay causalidad entre la mayor participación laboral de la mujer y la reducción en el tamaño de la familia o al menos que esta explicación está incompleta ahora bien familia y Estado no se necesitan necesariamente de la misma forma por ejemplo antes de aprender a leer y escribir la escuela significó para la familia una instancia de alimentación y esta es una de las conclusiones que yo quisiera extraer el sentido de una política pública es distinto para uno y para otra las diversas estrategias de las familias dan cuenta de ello por lo mismo que es clave integrarla como perspectiva traer esa evidencia al debate presente muchas gracias muchas gracias Francisca da la palabra a Manfred muchas gracias Francisca Gonzalo organizadores del evento y ante todo muchas felicitaciones por la iniciativa creo que este tipo de encuentro es algo que necesitamos y yo lo lo abordé esto con tres preguntas de carácter muy general ¿no? ¿por qué tiene importancia pública la familia? ¿qué tipo de acuerdos respecto de su carácter su estructura tiene sentido esperar por lo pronto entre quienes están participando de una preocupación como esta reunidos aquí y luego pero sin entrar en ningún tipo de detalle en qué medida esto es una materia que debemos enfocar sobre todo pensando en políticas públicas en qué medida es una preocupación que debemos abordar en un plano distinto de ese y sobre todos estos puntos diré solo obviedades así que en fin en ese sentido creo que voy a cumplir con lo que esperaban de mí parto con una consideración muy breve a propósito del panel que viene que es sobre corresponsabilidad porque partimos con eso que es algo que genera hoy un natural asentimiento todos estamos pareces de acuerdo en que algún tipo de impulso a la corresponsabilidad debe haber y eso naturalmente invita a una pregunta pregunta que nos hemos planteado hace poco en otro encuentro este tipo corresponsabilidad entre quiénes porque según la encuesta que hacen de 2020 en Chile un 36% de los hogares corresponden a estructuras monoparentales corresponsabilidad entre quiénes al no plantear esa pregunta tal vez se revela que tenemos una idea más bien pobre de corresponsabilidad consistente en que los padres deben pagar la pensión alimenticia y que si hacen eso son responsables porque si presionamos por una comprensión algo más rebusta de la corresponsabilidad chocamos con una realidad familiar demasiado precaria para que ese discurso siquiera le aplique primer problema segundo problema pensemos no en la corresponsabilidad sino en el anhelo por un estado de bienestar yo entiendo que ese anhelo es menos transversalmente compartido que el anhelo por la corresponsabilidad pero de todos modos es un modo digamos un tipo u otro de estado de bienestar es un modo en que se han expresado las aspiraciones comunes que hemos tenido los últimos años y eso supone no solo un estado organizado y financiado de maneras que sirven a tal fin sino que supone también un cierto tipo de sociedad capaz de sostener dicho propósito y aquí basta con mirar un ingrediente de ese tipo de estado o en realidad de cualquier estado más o menos viable para que entren dudas cómo se sostienen por ejemplo las pensiones de un país con natalidad del 1,3% permítanme una tercera consideración introductoria al hacerse pública una década atrás la crisis del cename se extendió en nuestro país la idea de que debíamos tener una opción preferencial por los niños una frase que se usó bastante en esos años puede haber tenido efectos pero me parece que en una medida bastante significativa lo que produjo fue un discurso pro-infancia desconectado de una visión social más amplia es decir pasamos a tener un discurso pro-infancia y un discurso sobre la paternidad responsable pero ambos relativamente desconectados de lo que uno podría considerar la instancia más pro-infancia y de mayor responsabilidad parental que tenemos que es la familia estos tres ejemplos es decir el modo en que nos acercamos a la corresponsabilidad al estado de bienestar y a la infancia me parece que revelan todos juntos un mismo problema bien elemental y tal vez se puede formular con una frase de C.S. Lewis la abolición del hombre quien denunciaba lo que llamaba una especie de espeluznante simplismo extirpamos el órgano y exigimos la función extirpamos el órgano y esperamos la función dejamos caer la familia pero esperamos corresponsabilidad bienestar e infancia protegida algo muy fundamental parece estarse perdiendo ahí de vista bueno como como sugieren estas observaciones preliminares la familia es es un tópico de relevancia pública de primer orden y que no la tratemos así supone un punto ciego me parece fundamental al tratar sobre la relación entre los sexos sobre las pensiones pero también al hablar sobre la educación sobre nuestra epidemia de soledad sobre las posibilidades de terminar en el crimen y en la cárcel etcétera uno puede formar esto en términos positivos también uno puede pensar en los estudios de James Heckman por ejemplo sobre la centralidad de la educación temprana y el papel de la familia en el temprano desarrollo cognitivo en fin todo esto invita a una pregunta ¿qué es lo que da a la familia esta relevancia pública? ¿en qué medida es una forma una estructura determinada la que le da esa relevancia qué tan elástico es esto de la familia en medio de sus múltiples variaciones? porque esta forma efectivamente puede sufrir cambios importantes puede implicar por lo pronto una red más extensa o una familia nuclear pero cada vez supone que no tiene elastecía infinita el concepto y que cuando hablamos de ella queremos de algún modo dar a entender algo que por cierta forma por cierta estructura tiene esta relevancia pública me parece que uno puede caracterizarlo por lo pronto así fruto del cruce entre los sexos se da también la reproducción y la transmisión el cruce entre las generaciones esa es la razón por la que al Estado le interesa reconocer y apoyar el matrimonio no porque tenga algún especial interés por el amor que pueda haber ahí que también existe fuera de la familia y que a veces no sea dentro de ella pero sí porque aquí hay un tipo muy específico de unión entre dos personas con un horizonte intergeneracional Hegel que tal vez no es el autor que Gonzalo esperaba que yo citar ahora pero Hegel formula esto de un modo muy atractivo dice que la familia es así el contrato para trascender al contrato y con eso no le está negando una cierta dimensión contractual pero está atendiendo a la capacidad de la familia para ponernos en un tipo muy único de relación una relación justamente en la que no se nos evalúa por referencia a alguna competencia específica como ocurre en las otras esferas de la vida sino como un todo enseñándonos a ponernos en relación con el todo la única esfera como decía Gonzalo justamente en la introducción en la que hay gratuidad pero también es la única esfera en que en que el conjunto de las dimensiones de la vida personal es tomada y valorada como totalidad ahora no hace falta acudir a Hegel ni a ninguno de sus antecesores tampoco para captar lo que está en juego aquí las cuestiones fundamentales me parece se pueden expresar de otras maneras muy sencillas en el matrimonio se suma tanto los recursos como el tiempo de los padres y eso es muy bueno para los hijos criar hijos dados ya es difícil criarlos solo naturalmente lo es tanto más y los grandes perdadores de una situación como la actual por lo mismo tienden a ser los niños otras instituciones pueden ayudar a veces pueden suplir algunas funciones pero no pueden hacer nada semejante a lo que hace la familia en el plano económico la versión más reciente de este punto se encuentra en un libro muy reciente que recomiendo considerar de Two Parents Privilege de Melissa Kearney en su caso es la dimensión económica donde está el foco principalmente puesto con conclusiones bastante abrumadoras respecto de las ventajas que la familia provee a los niños ahora si ella usa la palabra privilege en su título es por una razón muy sencilla no es solo que sea algo muy bueno crecer con ambos padres y un bien del que no todo el mundo ha podido participar sino que ocurre que en este asunto hay una diferencia de clase muy significativa el matrimonio se encuentra entre los notorios privilegios de las clases más acomodadas aunque no suele estar entre los privilegios denunciados hay un discurso crítico respecto de la familia tradicional que puede prevalecer a veces en la élite pero en esa misma élite el matrimonio continúa siendo algo más comúnmente alcanzado que en el resto de la población como documenta ella en este libro se trata de un problema que en el caso de Estados Unidos se ha acentuado de hecho en las últimas décadas al año 2019 el 84% de los niños cuyas madres han tenido cuatro años de educación superior vivían con padres casados una caída de apenas seis puntos porcentuales en 40 años en cambio donde esa condición de educación no se cumplía la cifra baja de inmediato al 60% el caso chileno no es no es muy distinto según la CACEN del año 2017 los hogares más vulnerables tienen una prevalencia mucho más clara de estructuras monoparentales femeninas un 61% pero ese fenómeno cambia a medida que aumentan los ingresos de las unidades familiarias hasta llegar a tres de cada diez hogares en términos gruesos si donde hay más recursos un tercio de los niños vive solo con su madre donde hay menos recursos se trata de dos tercios sumemos un elemento más junto con los efectos económicos de la crisis familiar nombraba antes su efecto en la educación la solidaridad el crimen etcétera estos y otros puntos jóvenes se podrían elaborar con más detalle pero la estructura familiar repercute también sobre una transformación cultural más amplia de la que hay hartos signos preocupantes como ha sugerido Mary Everstadt en la crisis de la familia puede encontrarse al menos en parte el origen también de la política identitaria la pregunta quién soy yo se responde en parte muy fundamental a partir de nuestras relaciones pero entonces surge la pregunta ¿cómo se responderá esa pregunta en un mundo en que es menos común tener hermanos un contexto en que incluso se trae al mundo personas privándolas de conocer a uno o ambos padres en la discusión nacional este punto ha sido tratado recientemente en el ensayo hijos sin padre de Carlos Peña uno de los cambios fundamentales de nuestra sociedad como nota ahí Peña es la aparición de la familia post familiar como la llama se sigue anhelando la vida familiar pero se espera que ella se rija por los mismos criterios de igualdad y autonomía que rigen en la vida pública de una sociedad democrática pero esa manera de comprender la familia la acaba muchas veces se tornando insostenible en cualquier caso la desestructuración de grupos primarios como la familia el barrio o la iglesia es fundamental para entender este cambio generacional en Chile quienes en algún sentido quedaron solos con su subjetividad han transportado luego al espacio público una serie de características generacionales muy distintivas las conocemos bien hipersensibilidad victimismo la búsqueda de aprobación el conflicto con la autoridad la aspiración por una autonomía que no implique reprimir deseo alguno y así sucesivamente quien tenga algún contacto remoto o cercano con la vida escolar tiene además una idea del efecto que esta mentalidad tiene tanto sobre los alumnos como sobre los apoderados muy importantemente uno de los efectos de esto de hecho es el traslado de expectativas hacia la escuela ya sobrecargada que ahora debe enfrentar un elenco de problemas más o menos nuevos sin que sepamos siquiera levantar la pregunta por la medida en que una crisis familiar se encuentra tras buena parte de ellos parece más o menos claro entonces que como quiera que caractericemos lo público por la formación de ciudadanos por los beneficios económicos que trae la familia por este desarrollo de problemas culturales a los que como sea que caractericemos lo público hay motivos para estar preocupados por las consecuencias de la disolución familiar para la vida en común ahora bien incluso entre quienes tienen preocupación por el estado y destino de la familia la posibilidad de establecer puentes parece muchas veces baja pues se trata de una materia cuya discusión resulta inevitablemente determinada por los códigos de la guerra cultural conservadores y liberales si me permiten las categorías gruesas tenemos mucha dificultad para encontrar en torno a un tema como este un lenguaje y unas preocupaciones compartidas nuestras diferencias pueden no ser tan grandes como las que tenemos respecto de quienes abominan del lenguaje mismo de la familia como núcleo de la sociedad que en su lugar proponen al individuo o a las comunidades como tal núcleo pero nuestras diferencias son sin embargo reales diferencias por las que algunos se ven más inclinados a subrayar lo que la situación actual tiene de crítica y otros a subrayar que hay entre todo cambios en la forma de organización de la vida familiar cambios que pueden ser dramáticos pero que tal vez no requieren que hablemos de descomposición crisis o disolución en fin aquí hay un desafío de comprensión recíproca obviamente muy grande y muy necesario de abordar cómo entendernos cómo tener un trabajo conjunto sin echar por la borda una descripción honesta de la realidad puede ilustrarse tal vez esta dificultad con la ausencia de una reflexión sobre la convivencia o cohabitación como alternativa al matrimonio en un periodo muy breve esta pasó de representar un 10 a un 30% de las uniones es decir es el cambio más masivo de la vida familiar chilena y al mismo tiempo es el cambio que menos conversación o tensión o disputa suscita es la manifestación pura más clara de la idea de amor sin papeles que está detrás de otros cambios también pero esta es su manifestación más masiva cómo es que no tenemos ninguna conversación sobre eso sus consecuencias por los asuntos que he estado nombrando me parece que son muy claras por tocar un solo punto el promedio de duración de la cohabitación se sitúa de un modo muy consistente en todo el mundo bajo los 5 años aunque se tenga hijos si nos preocupa la estabilidad familiar en función de los niños aunque solo fuere en función de los niños esta no puede ser una materia indiferente de ahí me parece a mí que debamos abordar con cierta cautela el lenguaje que intenta buscar una aproximación consensuada a estos asuntos bajo el rótulo de los diversos tipos de familia hay un sentido en que este lenguaje es pertinente uno quiere hacerse cargo de la realidad familiar del país y esa realidad como la realidad en todos los otros tópicos es una realidad variada pero déjenme citar un pasaje del informe de desarrollo humano del PNUD de 1998 25 años pero sigue siendo la retórica dominante y lo tomo como ilustrativo de justamente una retórica instalada en nuestro mundo para abordar estos asuntos hace al menos un par de décadas desciende la nupcialidad y nacen muchos hijos de padres no casados aumentan las relaciones prematrimoniales el número de madres solteras y de embarazos precoces crece el número de rupturas familiares las parejas recompuestas con hijos de padres y madres distintos y las familias monoparentales este panorama que describe de un modo muy honesto el informe lo cierra diciendo enfrentamos por tanto un panorama plural y diverso claro hay un sentido por supuesto en que esto es un lenguaje pertinente pero el conjunto de fenómenos que este párrafo está trayendo a la discusión parece que merece juicios muy dispares no merece un juicio en bloque crítico pero sí merece una serie de juicios dispares no cabe duda de que debemos apoyar a la familia realmente existente por buscar alguna fórmula alternativa pero la pregunta es si tiene sentido enfrentar esa realidad con este lenguaje indiferenciado digamos de la diversidad de familias se trata de un lenguaje que de hecho oculta diferencias la diferencia entre los tipos de unión que los autores de ese documento y de muchas declaraciones de este tipo les parece apropiado promover y los resistentes restos de estructuras familiares golpeadas decimos con razón que un niño criado por otro pariente tras abandono de sus padres por ejemplo constituye con ellos una familia pero sería simple autoengaño imaginar que con eso estamos reconociendo un tipo más de familia un ideal deseable un proyecto de vida que queremos hacer objeto de promoción pública hay realizaciones parciales de la familia hay fracturas de la familia hay realidades análogas a la familia y todo eso tenemos que tenerlo presente pero el hecho mismo de que se ponga en primer plano preguntas como la corresponsabilidad me parece indica que no estamos tan dispuestos como en otros momentos decimos a dejar de lado la idea de un ideal más o menos específico que no quiere cuando apelamos a este lenguaje como lo ponemos en el centro de la discusión es porque estamos diciendo me parece que en medio de la discusión de la familia realmente existente tiene mucho sentido plantear un cierto ideal y empujar de algún modo ahora hay que ver cómo en esa dirección voy a ir terminando entonces según las instrucciones de Gonzalo muy sencillamente una vez que uno ha consultado algo así la pregunta que cae de cajón y de la cual tendrán que hacerse cargo los paneles que vienen a continuación más en serio es bueno y esto esto se aborda principalmente con políticas públicas orientadas a la familia o esto esto nos presenta un problema de naturaleza obviamente multidimensional que requiere ciertas políticas pero ante todo una preocupación que se expresa en el modo en que pensamos y enseñamos a pensar sobre ella y a vivir dentro de ella yo creo que desde luego aquí nadie optará por disyunciones innecesarias respecto respecto de esto pero si hay una buena cantidad de preguntas que hacerse respecto de cómo se relacionan esos dos planos y respecto de cuántas esperanzas poner en unos u otros en algún sentido como lo planteaba Gonzalo uno podría pensar que toda política pública es política pública respecto a la familia y que por tanto este problema está solucionado hay que preguntarse por las políticas públicas en general y no por políticas públicas orientadas a la familia en otro sentido uno puede decir que las las políticas orientadas a la familia son políticas orientadas a las familias que necesitan ayuda y por tanto caen dentro del del campo general de las políticas orientadas a quienes necesitan principalmente ayuda y claro cualquiera de estos modos de ponerlo tiende a sacarnos de la idea de que hay políticas primarias y exclusivamente orientadas a la familia en cuanto tal uno puede por supuesto pensar que hay muchas materias que sin embargo afectan a la familia aunque sea de modo indirecto que la política pública las aborde aquí cae desde luego un amplio campo de tópicos que están en nuestra discusión preguntas respecto a la flexibilidad laboral horarios decentes compatibles con la familia las políticas de transporte etcétera todo esto y la discusión de mirar el tributario previsional o de salud pensando con las familias y no solo como materia individual todo esto parece que aunque fuere de modo indirecto se orienta a ella pero me parece que dado el diagnóstico planteado hasta aquí hay una distinción importante y es la siguiente una cosa son las políticas orientadas a apoyar a la familia en cualquiera de estas condiciones que hemos descrito y otra cosa son las políticas orientadas a que lleguen siquiera a constituirse familias y yo no quiero minimizar la importancia de lo primero de las políticas orientadas a ayudar a las familias ni tampoco es que estas dos cosas sean totalmente separadas porque ver familias que logran salir adelante seguramente es un incentivo para formar la propia pero me parece importante tomar nota de que en una parte creciente una parte creciente la crisis familiar está pasando no por familias que se quebran en el camino sino por las que nunca se llegan a formar y no sé si hay política pública apta para enfrentar ese hecho y eso naturalmente lleva a a quien me calle y a que diga que hay un elemento importante de responsabilidad en lo que hacen los centros dedicados al saber la cultura la educación y la preocupación política que es lo que nos tiene aquí y en fin en la conversación te alba y se le algo más sobre eso Muchísimas gracias Manfred de Francisca yo bueno estamos bastante estrechos con el tiempo entonces yo me voy a permitir plantear una única pregunta que evidentemente no voy a apuntar al fondo sino dada los datos y la perspectiva que han aportado ambos parece bastante evidente por una parte que la constatación empírica de una enorme diversidad y pluralidad de la familia y de una diversa valoración de esa diversidad y sin embargo una urgencia de hacerse cargo de esa situación de la familia yo quería preguntarles como primer paso da la impresión de este debate urgente que es necesario contribuir a instalar parece que hay una cuestión que podríamos denominar metodológica retórica digamos que es cómo abordamos este debate es decir no podemos no podemos jugar a que hacer como si el problema de la familia fuera neutro tenemos que hacernos cargo de nuestras diferencias pero también tenemos que hacernos cargo de la urgencia de los problemas sociales respecto de la familia ¿cómo creen ustedes que es necesario enfrentar ese primer paso del debate para empezar a entendernos antes de elaborar cualquier tipo de política concreta? Yo creo que en primer lugar es necesario explicitar que entendemos por familia y explicitar que cuando hablamos de familia podemos estar refiriéndonos a un modelo aquel por ejemplo basado en el matrimonio o bien nos estamos refiriendo a una diversidad de formas de hacer familia que no necesariamente son las que se basan en el matrimonio creo que un primer acto para poder lograr esa comunicación recíproca creo que la llamaste más ¿no es cierto? comprensión recíproca es entonces utilizar con precisión el lenguaje y explicitar que estamos entendiendo cuando hablamos de familia yo creo que tanto en nuestra cultura como en nuestra legislación conviven dos comprensiones rivales podríamos decir de la familia no es que una haya reemplazado a otra yo intenté describirlo así como una comprensión de la familia por forma y funciones hay una comprensión rival que es una regulación romántica perdón una regulación contractual de nuestras relaciones románticas estoy caracterizándolo por supuesto porque no es lo único que hay ahí hay deberes que surgen a partir de eso pero por poner acentos contrapuestos que permitan notar que distingue estos dos modelos ninguno de esos dos ha eliminado al otro sino que mirando la comprensión que hay en nuestra cultura mirando nuestras declaraciones estas dos cosas conviven pero cada decisión que se toma o digamoslo así cada cambio legal y también cada cambio en la cultura tiende a reforzar más uno u otro y eso creo que de partida es una buena razón para tomar muy en serio cada una de las discusiones que hay respecto de la naturaleza de la familia y abordarlas de un modo que efectivamente explicite este tipo de diferencias creo que eso es una primera cuestión muy elemental y después en fin esto tiene tantas aristas pero yo creo que hay pensando en los deberes nuestros de quienes estamos preocupados por esto yo creo que hay un deber muy elemental de comunicación respecto de cuál es nuestra situación esto esto pone el urgente más que en la otra emisión la primera mitad de la respuesta atienda cómo entendernos cuando queremos enfrentar el problema entre quienes tenemos algunas diferencias en la comprensión de la familia pero cuando se trata de lo urgente yo creo que las las cifras que citaba Cristian yo creo en la introducción algo circulan por supuesto pero el problema es que circulan en un contexto en el que tienden a leerse como si esto fuese parte de de los fenómenos naturales en el camino al desarrollo y claro tenemos 1,3 esto nos acerca más a Europa esto te acerca más a Albania eventualmente si quieres ponerte en Europa pero Francia que tiene 1,8 considera crítica su situación Holanda tiene 1,6 no sé Alemania tiene 1,58 generar conciencia respecto a esto generar conciencia respecto de que nuestras cifras de natalidad fuera del matrimonio no son cifras que nos están acercando al desarrollo sino que nos ponen en la situación más crítica no solo de la OCDE el mundo y que nos ponen en un listado no muy glamoroso de países yo creo que eso es un trabajo muy elemental que efectivamente se puede hacer que no supone grandes acuerdos respecto de cómo llegamos ahí ni cómo salimos de ahí pero que en el plano de cómo generar una sensación mínimamente compartida respecto a la importancia y urgencia de esto creo que tiene sentido bien yo creo que por razones de tiempo podemos cerrar este primer bloque así agradezco muchísimo a Francisca y a Manfred y si entiendo bien damos de inmediato paso al siguiente panel muchísimas gracias gracias